Hoy vamos a preparar unos deliciosos Grabs o burritos de jamón con queso. Bueno, vamos a estar usando una tortilla grande para Grabs. Yo voy a usar de este que tiene sabor a tomate. Estaré usando jamón de pavo, queso amarillo, aguacate, lechuga, tomate cherry, puede ser tomate regular. Y de fruta vamos a usar sandilla, uvas y de snack. Le vamos a poner una salsa de manzana y estos chocolatitos de Kinder Bueno. Y también su jugo que no debe de faltar, un juguito de naranja. Bueno, vamos a preparar nuestro Grabs. Aquí ya tengo la tortilla lista. Si gustan lo pueden calentar un poquito para que esté más flexible. Vamos a empezar por colocar el queso. Lo vamos a poner exactamente ahí a la mitad. Luego le ponemos el jamón. Como este jamón que estoy usando está muy delgadito, voy a usar tres rebanadas y aquí otras tres. Miren, para que quede riquísimo. Vamos a ponerle la lechuga de esta manera. Vamos a ponerle el aguacate. Aquí tengo los tomates cereza. Yo lo corté por la mitad. Bueno, ahora ha llegado el momento de envolverlo. Vamos a doblarlo hacia el centro y después lo envolvemos de esta manera sin soltar aquí. Miren, este es un Grabs bien grande. Vamos a ponerle un poquito de mantequilla en spray a nuestro sartén. Esto es para que no se pegue la tortilla. Así que prendemos nuestra estufa a fuego medio. Colocamos el burrito hacia abajo para que se selle y se dore muy bien. Ya que esté doradito en la parte de abajo, le vamos a ir dando vuelta para que se dore por todos lados. Que quede bien, bien doradito. Miren, aquí ya sé yo, ahí ya no se abre. Una vez listo nuestro Grabs o nuestro burrito, vamos a cortarlo por la mitad. Y miren nada más esta delicia. Mmm, se ve riquísimo. Vamos a cortar la sandía y lo vamos a cortar en forma de corazones. Tengo estos dos cortadores y también vamos a usar este otro que es más pequeñito. Bueno, así que vamos a empezar. Lo que voy a hacer es cortarlo de esta manera y después voy a usar el más pequeño y hacemos nuestro corte en el centro. Y así es como va a quedar. Bueno, vamos a empacar nuestro lonche. En el contenedor más grande vamos a poner nuestros Grabs. Estos deliciosos burritos. Vamos a poner el otro aquí. Colocamos el otro. En este espacio vamos a poner lo que es la sandía. En este espacio vamos a poner uvas. En este otro espacio vamos a poner los chocolates. Esto viene así, miren, lo cortamos. Bueno, ahí está. Ahora pues vamos a ponerle los mini tenedores. Lo tapamos. Que no se nos olvide ponerle la servilleta. Los cubiertos y lo envolvemos. Ahora lo colocamos en el portacubierto y listo. Es momento de empacarlo en nuestra bolsa, en nuestra lonchera. Colocamos nuestro lonche, los portacubiertos, su salsa de manzana, su juguito y le pone una notita. Así que eso no se les olvide y cerramos la bolsita. Y así de sencillo tenemos este buenísimo almuerzo para nuestros hijos o también para ustedes para que lo lleven al trabajo. Un lonche delicioso y muy fácil. Y así de sencillo tenemos este buenísimo almuerzo.